También mencionabas que tu mamá te había enseñado a ser muy independiente. Sí. ¿Qué legado le estás dejando a las mujeres rompiendo esas barricas? Sí, creo que estoy enseñando que somos ilimitadas, que no tenemos límites. Los límites están aquí en la mente. Todo es la mentalidad, yo pienso. Y creo que he empoderado a otras mujeres que me admiran por todo lo que pasé, todo lo que sobreviví y que fui persistente en querer progresar. Y lo hice creyendo en mí misma. Bien, tú cuentas ahí, que hablas sobre la sociedad de mujeres ingenieras. ¿La cuentas de tú? No, ya es una organización establecida que ayuda a avanzar ingenieras mujeres en sus carreras. Y cuando estaba en la universidad, ayudé a establecer un capítulo de esa organización en la universidad. Después, ahora en el trabajo que estoy ahora en esa compañía, que es un contratista de la NASA, también empecé un programa de empoderamiento de la mujer, que fue el primer programa de diversidad, de equidad e inclusión que era accesible a la empresa entera. Ya tiene siete años. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.